Iniciamos este resumen con la información de que Estados Unidos empieza a preparar la evacuación de sus ciudadanos que se encuentran en Haití, azotado actualmente por el drástico aumento de la violencia, señaló este miércoles el portavoz adjunto del Departamento de Estado del país norteamericano, Vandal Paytel. Y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, futuro candidato del Partido Republicano para las elecciones de noviembre a la Casa Blanca, manifestó este miércoles su aparente apoyo a prohibir el aborto después de las 15 semanas de embarazo. Y continuamos con la información de que el primer ministro irlandés Leo Baracar confirmó este miércoles que presentará su dimisión al frente del gobierno de coalición porque siente que ya no es la mejor persona para el puesto, ni para lograr la reelección de la alianza tripartita en las próximas elecciones. Y la Fiscalía Regional del Estado de Jalisco en México investiga el homicidio de cinco hombres en el municipio de Villa Corona, cuyos cuerpos fueron localizados en el interior de una camioneta. Y concluimos con la información de que el Foro de Periodismo Argentino, Fopea, denunció que desde que Javier Milei asumió como presidente en diciembre pasado, se registraron por lo menos 37 ataques a la prensa, de los cuales 15 provinieron por parte del mandatario y sus funcionarios. Para Noticias de Último Minuto, Areli Suero. Recuerde que puede ampliar estas y otras informaciones visitando nuestra página web www.deultimominuto.net.